Los romanos lo apodan Barbarossa, los germanos lo llaman Fiedrich. Se convirtió en emperador después de que el papa Adriano IV lo coronó en junio del año 1155. Es Federico Barbarroja. La tensión y la rivalidad siempre fue grande entre los papas y los reyes germanos, entre Roma y Germania. Pero la cosa dio paso al odio cuando en las calles romanas se produjo una rebelión después de que Barbarroja fue coronado como emperador y marchaba por sus calles con arrogancia. El emperador sintió lo que es la verdadera ira popular romana y su vida estuvo en peligro pero logró escapar con vida gracias a la intervención de los caballeros que lo acompañaban. En 1157 unos clérigos enviados por el papa llegaron a Borgoña y se reunieron en la corte del emperador Barbarroja. La intención era poner algunos asuntos claros y en algún momento de esta reunión los romanos afirmaron que el emperador estaba por debajo del papa quien era la verdadera autoridad de la cristiandad y después de él venía el emperador. Hasta acá nada, nada del otro mundo y nada de lo que preocuparse pero la cosa cambió totalmente cuando al parecer el traductor de los romanos dijo que Germania era un feudo de Roma y los germanos tenían que obedecer a los romanos por ser sus vasallos. Esto ofendió tanto a los germanos presentes en la reunión que uno de ellos estuvo a punto de asesinar al clérigo que dijo eso, sin embargo la intervención de Barbarroja lo detuvo, solo para asegurarle al romano que a partir de ahora su imperio ya no es un imperio más, ahora es el Sacrum Imperium, el Sacro Imperio y ya no necesita de la bendición ni de la aprobación del papa de Roma para ser legítimo ante Dios, porque el emperador es legítimo por Dios, no por el arrogante siervo que es llamado como papa Adriano IV. La rivalidad entre el papa y el emperador es algo normal de la época pero la cosa no suele llegar al punto de la guerra bélica, eso le tocará a Barbarroja con los italianos que están al norte de Roma. Las enormes ciudades estados italianas del norte son muy ricas, son muy grandes y pueden ser gobernadas por sí solas, a diferencia de gran parte del resto de Europa, donde existen extensos reinos, ducados y condados. Los ducados italianos recién aparecerán siglos más tarde, ahora es el tiempo de las ciudades estado. Las ciudades italianas se bastan por sí solas, tan solo una ciudad de estas puede ser mucho más rica que algún gran ducado del norte de Europa, especialmente si se trata de alguna de estas ciudades estado costeras, las repúblicas marítimas y comerciales, tales como Venecia, Génova o Pisa. Si bien sobre los papeles el Sacro Imperio conforma Germania, Bohemia, Borgogna y la mitad norte de Italia, los italianos no se sienten como parte de este imperio, ellos se sienten italianos y se niegan a pagarle un tributo al emperador que encima ven como un extranjero. Esto es lo que llevaría a Barbarroja a planear una campaña militar en el norte de Italia para someterla por la fuerza. En el año 1158, tres años después de su coronación como emperador, Barbarroja cruza los Alpes de nuevo, pero a diferencia de aquella vez, ahora viene acompañado de un gran ejército germánico que está listo y bien preparado para luchar contra los italianos. Su primer objetivo, Milán. Desde la época del imperio romano, el verdadero imperio romano, no se veía un sentimiento de unidad italiana. Esto lo está provocando Barbarroja y ha nacido a la fuerza, porque los italianos ven una amenaza clara de conquista por parte del rey de los germanos. Es una unión que no se la tiene que ver tanto hoy en día como si fuera un nacionalismo. En este caso, nacionalismo italiano, porque esta época no es el siglo XIX, más bien se trata de una unión antigermana. Sí, es una especie de unión nacional italiana, pero esta es nacida del interés de expulsar a los alemanes de Italia, no tanto del interés por crear una única nación italiana. Para los italianos, Barbarroja no es emperador, solo es el rey de los alemanes, pero Barbarroja se considera como el emperador de todos los romanos y hasta donde llega su imperio, es decir, emperador de germanos, de alemanes, de italianos y de borgoñones. Y a pesar de que los italianos desean tener al rey germano fuera de su territorio, el ejército de Barbarroja aún no tiene rival en el norte de Italia, por lo que tras varios años de asedio, uno de los bastiones de la resistencia antigermana, Milán, finalmente se rinde en el año 1162. Los invasores alemanes entran en esta gigantesca ciudad y la arrasan casi completamente, de hecho nunca habían visto tantas riquezas acumuladas en una sola ciudad, solo en Roma habían visto algo así, es entonces que la saquean y queman una gran parte de ella, mientras que miles de milaneses son forzados a exiliarse como castigo por enfrentar a Barbarroja. Los germanos se llevan una gran parte de las riquezas, estatuas y reliquias sagradas a la ciudad de Colonia, lo que aportará bastante al crecimiento económico de aquella ciudad y también aumentará la peregrinación en ella, gracias a las reliquias sagradas robadas. Mientras que por su parte, Milán, a diferencia de las pobres ciudades del norte europeo, es una rica ciudad italiana y no le costará mucho tiempo recuperarse. De hecho, los miles de exiliados volverán y van a reconstruir su ciudad en poco tiempo. Mientras Barbarroja estaba ocupado en el norte de Italia, en Germania, su primo Enrique estaba gobernando y se ha embarcado en un gran proyecto para aumentar la grandeza de Germania, para desarrollarla tal y como están las prósperas ciudades del sur de Europa. En 1157, Enrique fundó la ciudad de München, que es Múnich, Lübeck en 1159, Schwerin en 1160. También empieza la construcción de grandes catedrales, iglesias, monumentos y casas. A su vez, las ciudades y los pueblos ya existentes también siguen creciendo en tamaño. La nobleza más poderosa de Germania se ve a sí misma no solamente como los herederos del imperio de Carlomagno, sino también de los antiguos romanos. No solo se trata de la ciudad de Roma. La antigua Roma era la civilización. Era el progreso contra la barbarie, contra el mundo salvaje. Que irónicamente, Germania era bárbara y salvaje en la época de la antigua Roma. La verdadera Roma. Pero ahora los germanos se han embarcado en un gran proyecto, si se puede decir colectivo entre ellos, entre los nobles. Un proyecto que va a llevar varias generaciones. La idea de romanizar Germania. El siglo XII es muy diferente a la antigüedad romana. Muchos de los nobles germanos se ven como los encargados de continuar la romanización. Es decir, de llevar la civilización a los lugares bárbaros y salvajes. Y en el caso de ellos, se trata de llevar a cabo una romanización al estilo germánico. Mientras el emperador Barbarroja se centra en el sur del imperio y en Italia, su primo Enrique el León se centra en el norte del imperio. Y es el que lleva a cabo la primera expansión territorial cuando sus tropas se adentran al este de Sajonia. Un territorio eslavo y pagano. Por lo tanto, un territorio que es objetivo a conquistar. Un objetivo a ser romanizado al estilo germánico. Cuando la segunda cruzada estaba por terminar en Tierra Santa, en 1147, en la cual participó el que era emperador en ese entonces, Conrado III, muchos nobles germanos, entre los cuales estaba Enrique el León, llevaron a cabo su propia cruzada. Solo que al este del imperio, en tierras paganas eslavas, fue la llamada cruzada de los vendos, y a quienes la consideran como la primer cruzada báltica. El interés de la cruzada al este de Germania, no solo es llevar la civilización cristiana, también es anexar territorios. Para los señores germánicos, ese es el objetivo principal, y para los clérigos, es convertir a los paganos en cristianos. La cruzada contra los vendos no terminó en la anexión de territorios, pero sí en la conversión de muchas tribus eslavas al cristianismo, junto a su caudillo derrotado, Niklot. Aunque solo se convirtieron después de una derrota militar, por lo que para muchos de ellos no es una conversión sincera. Solo a finales de la década del 50 del siglo XII, los sajones van a tomar el control de un gran territorio al este de Sajonia, después de que el ejército de Sajonia del duque Enrique el León, vuelva a derrotar a los eslavos en la batalla de Verchen del 1164. Pero la rebelión eslava siguió durante un tiempo, hasta que ambos llegaron a un acuerdo en el que Enrique convirtió a Privislao, el hijo de Niklot, en su vasallo tras nombrarlo como príncipe de Mecklenburgo. Los territorios que conquistó Enrique serán importante, Mecklenburgo y Pomerania, ambos ubicados al noreste del Sacro Imperio, mientras que durante el siglo XIII, los caballeros teutónicos irán más al este y tomarán el control de los territorios costeros del norte de la actual Polonia, así también como de una buena parte de la región del Báltico, fundando así el estado de la Orden Teutónica, que de ella misma, cuando caiga derrotada ante unos recuperados y muy poderosos polacos, siglos más tarde, nacerá Prusia. Los territorios de la Germania del Norte, los que controla Enrique el León, empiezan a prosperar más que la Germania del Sur, con el emperador Barbarroja a la cabeza. Por otra parte, en los nuevos territorios conquistados se levantan iglesias, el mercado se expande, se conecta con los mercados sajones y con los del sur de Jutlandia, y en 1173 empieza a la construcción de la Catedral Románica de Brunswick, un símbolo de la conquista alemana del Este. El poder del Duque León es enorme, no solo controla grandes territorios en Germania, sino también tiene aliados poderosos, uno de ellos está en el noroeste, porque en 1168 se casó con una princesa anglonormanda, Matilde de la Casa de Plantagenet, que es la dinastía que está gobernando Inglaterra. Junto con su gobernante, el norte de Germania empieza a destacar cada vez más. Para algunos, Enrique el León está dando los primeros pasos para crear su propia monarquía en el norte germano. El arte, las construcciones, las conquistas militares, la riqueza económica por la expansión del comercio, todo empieza a ser más ilustre y glorioso en el norte germánico. Sin embargo, Enrique es el primo del emperador y no se llevan mal. De hecho, al contrario, se llevan bastante bien y se respetan mutuamente. Por ahora, no hay motivo para la guerra entre ambos, por tan ambicioso que sea Enrique, aunque todo cambiaría cuando el emperador viaje al sur de Italia para someterla, porque los italianos son duros de someter y no pagan tributos al emperador. Barbarroja logró algo nunca antes visto tras la caída del imperio romano, pues el norte italiano se ha unificado militarmente, y a finales del 1167 se creó la Liga Lombarda. No es que se haya creado un único estado, más bien es una unión militar de 26 ciudades estados italianas, una que pretende acabar con el ejército del emperador germánico en cuanto éste vuelva a invadir Italia. Luchar contra todos ellos requiere que el emperador solicite la ayuda de los príncipes y los duques de toda Germania, porque con las tropas de Suabia no alcanza. Sin embargo su primo pone a Goslar como condición por su ayuda militar, y Federico no quiere darle esta ciudad, porque es muy rica gracias a su mina de plata, y es una de las principales fuentes de riqueza de la corte imperial. El precio es demasiado alto para Barbarroja, y a pesar de que lo intenta una y otra vez, no consigue que su primo acceda al envío de tropas, que justamente son las que más necesita por su elevado número. Esto es lo que inicia la enemistad entre Federico Barbarroja y Enrique el León, aunque la cosa se va a poner mucho peor con el destino que le tocará a Barbarroja en la indomable Italia. El emperador se siente humillado por pedir ayuda militar a un duque, por tan poderoso que sea, pues si bien la ley no obliga a Enrique a ayudarlo, el emperador está muy ofendido por el trato de su primo. Se cree un rey, se cree como su igual, como un emperador. Al final Federico marcha a Italia con las tropas que reclutó para luchar contra la Liga Lombarda, que está liderada por una recuperada Milán, y más tarde pretende volver a Germania para ocuparse de su primo. Sin embargo en Italia el emperador será recibido con una inesperada y desagradable sorpresa. El 29 de mayo de 1176, cerca de Milán, se desata la batalla de Lignano, donde el emperador no solo tendrá que enfrentar a soldados italianos, sino también a los mercenarios de toda Italia y a los habitantes de Milán, que están deseosos de combatir contra Barbarroja, porque anteriormente había ordenado el exilio de muchos de ellos. Los italianos van a luchar como si fueran auténticos romanos, ponen un gran símbolo en medio de su formación que ellos llaman como Carroccio. Un enorme vagón donde varios trompeteros rodean al arzobispo de Milán, Ariberto D'Intimiano, quien está portando una cruz como símbolo de la autonomía de la Liga Lombarda. Una formación espléndida que recuerda a las antiguas legiones romanas. Estos italianos no solamente están deseosos de expulsar al emperador de Germania, son muchos más y logran una gran victoria. Una aplastante victoria, mejor dicho, pues miles de caballeros germánicos pasaron a ser cadáveres sobre un sangriento campo de batalla. Otra gran humillación para el emperador Barbarroja en muy poco tiempo. La batalla fue una completa matanza y al día siguiente, los italianos recorren el campo repleto de cadáveres buscando el cuerpo del emperador Barbarroja, porque su caballo fue herido y se lo vio caer, aunque no lo encuentran. Barbarroja logró huir antes de caer ante una espada italiana, y si bien el norte de Italia seguirá formando parte del Sacro Imperio, seguirá siendo un reino independiente. Un reino que a su vez no es ni unificado ni centralizado. Es un reino solamente en el papel, porque en la práctica, las ciudades-estado italianas son independientes y autónomas. Con esta terrible derrota, la corte del emperador se pierde de los tributos de las ricas ciudades-estado del norte italiano. Cada una de ellas son muy ricas porque comercian con el mundo a través del Mediterráneo, y también porque son mucho más grandes que cualquier ciudad de Germania, las cuales tienen un nivel de comercio mucho menor, lo que significa que la corte imperial se está volviendo más pobre. Un año después, en 1177, en Venecia, se produce un congreso entre los representantes de varias naciones, el más grande de la historia hasta el momento, y van a ir representantes de toda Italia, incluyendo el reino de Sicilia en el sur. Es un congreso que busca llegar a un acuerdo de equilibrio entre los intereses de los germanos y de los italianos, pero con un objetivo mayor, que el imperio siga en pie. Esta vez es el emperador de Germania el que tiene que agachar la cabeza y someterse a las exigencias de los italianos, especialmente las del papa de Roma, y los italianos dicen que para que el imperio siga existiendo, exigen como condición que se termine la pretensión del emperador germánico de controlar Italia o cualquiera de sus ciudades como si fueran un feudo. Estas ciudades son libres. Una vez que Barbarroja llegó a un acuerdo, con el cual logró prácticamente que su imperio siga en pie, pero, a cambio de aceptar unas humillantes condiciones de paz, llegó la hora de solucionar otro problemita que tiene pendiente en Germania, el de su primo, a quien ahora culpa por su aplastante derrota, por haberse negado a ayudar al emperador en Italia. Barbarroja quiere saldar cuentas y quiere castigar a su primo, y esta vez Enrique el León muestra un poco de humildad porque sabe que su primo está furioso y se disculpa por no haberlo apoyado con sus tropas. De hecho, gran parte del poder que construyó en el norte fue gracias a que su primo se lo permitía, aunque para Barbarroja las disculpas han llegado demasiado tarde. El emperador cuenta con el apoyo total de los demás príncipes y duques germanos. La corte declara culpable de traición a Enrique el León, y se lo priva de todos sus feudos. Se le quita todo el poder que tenía de un instante a otro, y se ve forzado a exiliarse a la tierra de su esposa, Inglaterra. Enrique el León ha caído, pero no su familia, pues su propio hijo se convertirá en emperador en el año 1209. Será Otón IV, aunque será el único emperador de la familia. Los territorios ducales que eran del León, Baviera y Sajonia, eran los únicos que no estaban fragmentados, pero ahora les llegó el momento, porque el emperador no quiere que surja otro duque tan poderoso como él, por lo que estos ducados también son divididos en varios señoríos y Barbarroja se los entrega a los nobles leales. Y no es la primera vez que lo hace. Barbarroja anteriormente había metido mano en los grandes ducados germanos. En 1156 elevó de marca a Ducado, un territorio que está en el sureste de Germania y que en el futuro será importantísimo, Austria. Lo hizo para compensar a sus aliados, los Babenberg. También decidió compensar al duque Ladislau II de Bohemia por sus servicios militares y por ser siempre leal, nombrándolo como rey de Bohemia en el 1158. Como vemos, Barbarroja no solo no perdona a aquellos que lo traicionan, sino que recompensa con poder a aquellos que le son leales. A Otón de Wittelbach le concede Baviera, y en las extensas tierras sajonas del norte crea un nuevo feudo importante, el ducado de Vesfalia, cuyo nuevo gobernante pasa a ser el arzobispo de Colonia, Felipe de Heinsberg, mientras que al reducido ducado de Sajonia se lo entrega a otro noble leal, Bernardo. Poco a poco, la tremenda derrota en suelo italiano irá quedando en el olvido, y Germania inicia nuevamente su lento desarrollo, pero pronto van a resurgir los problemas. Ahora es porque Barbarroja tiene planeado que su hijo mayor herede del trono imperial, a pesar de que los reyes son elegidos por los príncipes germanos. Es obvio que busca crear una dinastía hereditaria en el imperio, pero con ello pretende romper la tradición, y eso es lo que molesta a los nobles. Ante un posible conflicto entre nobles en Germania, en 1189 Federico Barbarroja viaja junto a un ejército germánico hacia Jerusalén. Se ha proclamado la Tercera Cruzada, y el emperador fue uno de los que respondió al llamado. El levante mediterráneo, donde se encuentra Jerusalén, es una tierra sagrada, tanto para cristianos como para musulmanes, también para los judíos, razón por la cual esta región suele ser foco de conflictos constantes. El ejército de Barbarroja obtiene dos victorias contra los musulmanes, una el 14 de mayo de 1190, donde a pesar de estar en inferioridad numérica, los germanos aplastan a los turcos sellyúcidas gracias a su caballería pesada. Después de la victoria, los alemanes persiguen a los supervivientes que huyeron, mientras que el comandante turco, Qut al-Din, reconstruye las fuerzas y recluta tropas de varios lugares, hasta formar un ejército aún más grande que el primero, aunque inesperadamente vuelve a caer derrotado ante el ejército de Barbarroja, esta vez el 18 de mayo, en la batalla de Iconium. Federico Barbarroja empezó muy bien su campaña con dirección a Tierra Santa. La derrota italiana quedó olvidada para dar paso a las victorias en el Levante, sin embargo nunca llegaría a Jerusalén, porque el 10 de junio, en Asia Menor, el emperador cae de su caballo en el río Salef y muere ahogado culpa del peso de su armadura, a sus 68 años de edad. Su muerte volverá a desatar otra guerra entre la nobleza germana por el control del trono imperial, e incluso Enrique el León regresará de su exilio para sumarse a la lucha, aunque eso es historia para otro video. Si te ha gustado el video podes escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.